Se abren ya las puertas Las puertas de la casa del Señor Se escuchan las campanas Que invitan a los fieles a vivir El día del Señor Canta de gozo, alaba al Señor Que hoy es el día, el día del amor Canta de gozo, alaba al Señor Que hoy es el día del amor Y empiezan a llegar De todos los rincones y lugar Los grandes y pequeños Que hoy vienen jubilosos para dar Gracias al Señor Canta de gozo, alaba al Señor Que hoy es el día, el día del amor Canta de gozo, alaba al Señor Que hoy es el día del amor Y juntos en la mesa Vivimos como hermanos la unidad Jesús es la palabra, es alimento eterno Que nos da la vida de verdad Canta de gozo, alaba al Señor Que hoy es el día, el día del amor Canta de gozo, alaba al Señor Que hoy es el día, el día del amor Canta de gozo, alaba al Señor Que hoy es el día del amor Canta de gozo, alaba al Señor Canta de gozo, alaba al Señor